Hola, mi nombre es Oscar Abate Daga, soy bibliotecario aquí en la Universidad Católica Argentina y lo soy desde hace casi 13 años. Comencé mi tarea en la parte de procesos técnicos, realizando carga de libros, procesos rutinarios, también trabajé en la parte de archivos y desde hace unos años estoy en el sector de circulación, un sector que me ha brindado el contacto con el usuario y he aprendido mucho de los usuarios, de las inquietudes y de las cosas que ellos buscan que no siempre son las que nosotros creemos. Así que además de atender al usuario, actualmente también hago restauración de libros, una encuadernación no exhaustiva pero sí corta, rápida en el tiempo, para que el libro pueda nuevamente salir en circulación. Y actualmente también estoy trabajando en un expurgo parcial de la colección, basándome en antigüedad y uso del libro, y todo me resulta bastante interesante. También vengo de otras especialidades, he cruzado la carrera de Historia y también lo he volcado a mi expertés en lo que es el auxilio al usuario en la búsqueda. Por lo tanto creo que disfruto mucho el trabajo que hago y creo que el usuario se siente conforme y satisfecho con la tarea que realizo. ¿Qué espero para el futuro o qué planes preveo? Estamos en un momento de transición muy importante para la cultura y para las ciencias en general, que es la irrupción de dos cosas que van a cambiar el mundo. Uno es el formato digital, el libro digital. Estamos en la misma transición que tuvo la humanidad cuando pasó del manuscrito o de la transmisión oral al libro. Nosotros lo estamos pasando del libro papel al libro digital. Es decir, un formato analógico, como es el libro, a un formato digital. Un formato de ceros y unos. Que se traducen en una pantalla o en un dispositivo. Y al mismo tiempo estamos en una segunda irrupción que es la de la inteligencia artificial. Las dos al mismo tiempo. La función del bibliotecario va a ser un nexo entre diferentes campos, entre diferentes dimensiones sobre el cual se asienta esa información. El bibliotecario, a mi juicio, va a ser la persona encargada de democratizar la información. De asistir a quien no tiene acceso a lo digital y asistirlo en el papel. Asistirlo en el formato, de los nuevos formatos, de las nuevas herramientas a los nuevos. Y de combinar todo eso. Es una tarea muy difícil para la cual no estamos del todo preparados, porque es sorpresivo y nos vamos adecuando con el tiempo. Así que los desafíos, para mi juicio, son enormes. Y por eso necesitamos más ser interdisciplinarios, mucha cooperación entre diferentes personas. Y eso hace, a mi juicio, la riqueza que tiene Sibuca. El sistema de bibliotecas no solo está compuesto por sedes, sino que está compuesto por una infinidad de personas con diferentes experteces, con diferentes matices, y que enriquecen el servicio solucionando problemas que nos parecían insolubles y que otro, en otra sede remota, lo resuelve. Es decir, la cooperación nos hace aún más fuertes porque podemos afrontar estos desafíos con las herramientas que cada uno aporta. Así que creo que es lo que tengo para contar y me parece que les va a ser útil saberlo. Así que muchas gracias por su atención.